Se indica oficialmente que a partir de la hora cero del próximo domingo 27 de septiembre va a regir por 60 días la nueva tarifa del transporte público de pasajeros. Se ha fijado en un peso con 75 centavos el precio desde la ocupación de línea para cubrir la primera sección. En consecuencia, el cuadro tarifario va a quedar comprendido de la siguiente manera. La tarifa plana 1.75, la segunda sección a Ingeniero White 1.95, la tercera sección a Spore Harding Green 2.10 y la cuarta sección a General Daniel Serri estará costando 2.60. En cuanto a los boletos escolares, la primera sección costará 85 centavos, la segunda sección a White 95, la tercera sección a Villa Harding Green 1.00 y la cuarta sección a General Daniel Serri 1.25. Lo cierto es que en el transporte público de pasajeros a partir del próximo domingo 27 de septiembre rige el nuevo valor del boleto o del Terjebus, llámelo como quiera, con una tarifa plana de 1.75 que regirá hasta fines de año.